Bien, este es el video número 456, 57, 457 del curso de Java. Genial, entonces, ¿qué tarea nos corresponde ahora? El botón editar, como dijimos, se habilita cuando seleccionamos una de estas celdas, cualquiera de las celdas de una fila. Bien, entonces, haremos este cambio, el botón editar, lo seleccionamos y desde el panel de propiedades cambiamos esta propiedad. La propiedad enabled, listo, voy a cerrar esta ventana, ok, guardamos, ya está guardado, listo. Bien, entonces, en el evento, primero desactivo esto, en el evento de selección de fila, en el archivo servicio frame, más arriba, por aquí. El botón de editar, le decimos set enable igual a true, ok. Primero ese cambio, y podríamos reportarlo en un commit que diga, cambiar el estado del botón de edición. Control, Enter, Control, P. Listo, ahora sí, nos concentraremos en el true de editar datos de un servicio. ¿Por qué ya procedemos a esta acción? ¿Por qué? Porque el usuario ya ha seleccionado, partimos de ese hecho, que el usuario ya ha seleccionado un servicio. Voy a, hasta que no terminemos este, la implementación de este ActionListener, no quitaremos el to-do. Para facilitar, volver fácil hasta aquí y estar, digamos, seguros de que ya se completó la implementación. Bueno, en esta parte, ¿qué haremos? Básicamente, leer los datos, así como se leyeron en el archivo, en el, esto lo voy a quitar, en el de nuevo, en el botón de guardar. Entonces, voy a quitar esto, habrán cosas que se validen, por ejemplo, la fecha, tiene opción de validación, si se modificó. Ok, entonces, tan, 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 voy a copiar todo esto y lo adaptaremos. Voy a copiar hasta aquí. Nos ubicamos aquí dentro del ActionListener del botón editar. Entonces, leemos estos datos, la descripción, la fecha de entrega, hora de entrega, etc. Eh, creamos un servicio, le establecemos la descripción, le establecemos la descripción. Vale. Para el caso de validación de fechas, haremos lo siguiente. Tendremos una variable booleana que indique el cambio de valor sobre la fecha. Ok, entonces, una variable booleana que estará especificada como un campo, private boolean, fecha entrega, fecha entrega, modificada, inicialmente estará en false. Y también debemos validar que es el estado, si es de edición. Boolean, boolean, modo edición. Tendrá como valor, false, pero cuando se seleccione en la tabla, aquí en esta tabla, en la tabla de servicios. Aquí diremos, modo edición igual a true. Está en modo edición. Ok. Entonces, la validación. A ver, ¿cómo sería? Si no está, si no está, si modo edición está en false. Entonces, efectuamos esta validación. A ver. A ver, a ver, a ver. Modo edición. como sería aquí tendríamos que saber cuando modificamos la fecha cuando se ha cambiado el valor hacemos validaciones cuando efectivamente se ha cambiado el valor de la fecha entonces en modo edición hace estas validaciones cuando a ver tendríamos otro condicional que sería fecha fecha entrega modificada en esos casos cuando no está en modo edición o cuando la fecha de entrega fue modificada en esos casos a ver iría hasta 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 aquí bueno no exactamente hasta ahí hasta este punto quitemos esto ahora si podemos formatear y ahí ya se resuelven todos esos problemas se puede validar la fecha se puede validar la fecha cuando no se está en modo edición o cuando la fecha entrega está modificada este valor de fecha entrega modificada se cambia cuando damos clic en el botón de seleccionar de seleccionar fecha establecer debe haber un botón de seleccion de seleccion de fecha btn seleccionar btn seleccionar btn es un botón el que nos permite actuar jbutton seleccionar hora cuando sabríamos que se cambió la hora la fecha cuando este componente tendría un action un si en este caso sería ad event handler cuál de estos nos puede servir property change property change será puede ser este en la línea 128 no se guardó 128 de servicio frame aquí esto lo podríamos cambiar con una expresión lambda y decimos modo edición fecha entrega modificada escribimos true voy a hacer una prueba a ver si efectivamente entra aquí digamos south fecha fecha entrega modificada entonces ejecutemos hay un error y ese error está aquí porque falta un punto y coma ejecutamos vaya fecha entrega un paréntesis un paréntesis ovalar hacía falta listo listo servicios dirección servicios gestiones tan si cambiamos aquí digamos la fecha por 29 ahí indica que la fecha se cambió fecha entrega modificada coloquemos otra digamos el 30 ahí aparece listo hasta ahí bien podemos quitar esta impresión con ello validamos que la fecha entrega se modificó ok entonces cuando se presiona el botón editar ocurre lo siguiente si no está en modo modo edición pues es como si estuviera creando un registro si esto es false entonces entonces listo si la otra prueba que puede pasar para que entre aquí es que la fecha entrega se haya modificado con cualquiera de estas dos opciones entra a este bloque de código ok entonces esto puede involucrar que la hora también se cambie listo porque si cambiamos de fecha debemos estar alerta a la hora en su defecto entonces dejamos aquí servicio set fecha hora entrega formateada básicamente nos puede servir esto solamente esta parte de aquí para que se establezca pegamos fecha hora entrega formateada esto parece común entre entre los dos métodos saquemos de aquí fecha fecha entrega aquí vaya ok que más nos faltaría servicio seleccionado set fecha hora entrega set fecha hora entrega listo listo un a ver habrían dos valores que sería la fecha en este caso es else para que quede bien listo y set fecha hora entrega faltaría la hora formato formato hora hora entrega ese valor se lee aquí entonces lo que nos haría falta es crear el objeto daytime de esta manera parts formato fecha hora y esto y aquí le decimos fecha hora entrega local daytime esto lo podemos quitar esto también fecha formato si así queda bien que otro valor deberíamos tener en cuenta para modificar un servicio creo que nada más el resto de datos se obtienen así de fácil basta con le digo así de fácil porque bastaría con leer los valores que están seleccionados en los combos y el contenido de los campos de texto ok pero en este caso vamos a decir no crear servicio sino actualizar entonces es que busquemos aquí actualizar servicio editar servicio tampoco está update servicio solamente la fecha hora entrega porque esto actualiza la fecha de entrega de un servicio tan 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 no sabía esto pero no hay otra sentencia de actualización escribamos un código actualiza todos los datos de un servicio entonces tendríamos el servicio como tal y diríamos aquí el return true si se actualizó correctamente false en caso contrario esperemos la respuesta de copilot public boolean actualizar servicio entonces el parámetro es un objeto de la clase servicio ya está entonces vamos a hacer lo siguiente escribamos aquí final string un sec update servicio la hora de entrega la descripción el cliente id el empleado id y la dirección a partir del id de ese servicio creamos el prepare statement tan 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 fecha iría de esa manera tan 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 el siguiente es la descripción porque aquí nos da error dice ah por lo que falta el catch y luego vendrían básicamente los siguientes datos que son cuatro en total son dos cuatro seis tan y ahí estaría la excepción si no se hacen las cosas bien se retorna false ya está esa es la función servicio crearé un commit que diga aquí sobre acceso datos actualización de un servicio usando fequel y jdbs control enter control p y aquí escribimos en otro commit preparando la interfaz para actualizar un servicio control enter control p y ya dejamos en este punto ok hasta la próxima chau